Hola, un saludo pajarero, seguimos aquí en ASOMI y estamos con Paola Chindoy, que nos va a contar un poquito más de qué se trata esta asociación tan bonita. Bueno, mucho gusto, pues yo hago parte de un proceso muy bonito de fortalecimiento organizativo y cultural de mujeres indígenas sabedoras de la medicina tradicional. Nuestra organización se llama Asociación de Mujeres Indígenas Sabedoras de la Medicina Tradicional, la Chagra de la Vida. Actualmente somos 59 mujeres de 5 comunidades indígenas, Inga, Siona, Cofán, Coreguá y Camtra. Estamos ubicados en el departamento del Putumayo, en diferentes municipios, en el Alto, Medio y Bajo Putumayo y una parte del departamento del Caquetá. Entonces, pues nosotros hacemos un proceso de fortalecimiento de la medicina tradicional, la visibilización del rol de la mujer en la sociedad, la transmisión de conocimientos, saberes y prácticas culturales y también la preservación de nuestros recursos naturales, de territorio como base de la pervivencia de los pueblos indígenas y de la humanidad, pues en alianza con la Fundación Alas Putumayo y pues con el apoyo de otras organizaciones, pues que atienen como la misma apuesta de la conservación de la madre tierra. Entonces, pues estamos en este proceso de fortalecimiento sobre varios ejes, principalmente lo ambiental, pues que es como lo que nos garantiza el sustento del día a día a nosotros. Muy importante y muy interesante y muy acorde también, digamos, con lo que hacemos los pajareros, que a través de la fotografía y a través de la observación hacemos conservación y visibilizamos proyectos donde es importante valorar lo que se tiene, que es la tierra. Así que cuéntanos un poco más también cómo ustedes se asocian con Alas Putumayo y abren las puertas porque ustedes son esos facilitadores también y por eso estamos acá y por eso hicimos el recorrido. Háblanos un poco más sobre también ese bosque en donde también hay unos procesos de conservación. Pues sí, nosotros a través de un proceso de articulación con la Asociación Alas Putumayo pues hemos permitido los espacios de ASOMI cumpliendo con nuestra misión, que es la transmisión de los conocimientos y pues haciendo un enfoque principal a la infancia y a la adolescencia pues porque sentimos que son quienes, pues son el presente y son el futuro y es hacia donde ellos debemos generar pues aparte de un trabajo colectivo debemos generarles, brindarles esa semilla y esas herramientas para que sean quienes continúen en este proceso de sensibilización y de empoderamiento y de las buenas prácticas, de prácticas amigables pues con el medio ambiente. Entonces pues ASOMI es un centro de formación y pues hemos hecho esta articulación con Alas Putumayo, ya llevamos cuatro años pues en esta articulación con el apoyo también de ACT, Amazon Conservation Team, que también trabajan en procesos de conservación de la Amazonía y pues ha sido un proceso muy bonito porque tratamos de articular la labor de ustedes como dentro de su trabajo y también como visibilizar la importancia que tienen las aves para las comunidades indígenas. Entonces ASOMI pues es una ruta de avistamiento de aves y ahorita pues tiene como dentro del plan maestro de la asociación, una parte como de agrosistema, pero el 80% de las 53 hectáreas de ASOMI están destinadas para la conservación y a finales de diciembre pues tuvimos el honor de recibir la resolución como reserva de la sociedad civil y eso pues nos da a nosotros instrumentos, herramientas para continuar con esta labor constante de protección de nuestro medio ambiente, de nuestra madre tierra como la llamamos nuestra tzvatsana mamá en nuestra lengua materna. Genial, bueno pues darte las gracias por recibirnos en el día de hoy aquí en ASOMI, darte las gracias por ese pequeño conversatorio que tuvimos tan importante y también pues el simple hecho de que nos reciban con un plato de comida, que nos abran las puertas, que nos compartas también el quehacer, el deber ser, para nosotros también es muy importante y en nuestro recorrido por todos estos departamentos que estamos haciendo en el Caquetá también logramos compartir en una maloca con los Huitoto, hoy aquí con ustedes. Cada día que pasa nos vamos dando cuenta de la importancia y de lo que nos parecemos en el deber ser. Entonces este también es un mensaje para la comunidad pajarera, en donde los pájaros para ellos son tan importantes como para nosotros. Así que la invitación es que a los que vengan a Putomayo pasen por acá y también oigan estas historias y nos interesemos un poco más por estas comunidades en donde tenemos tantas cosas en común. Muchísimas gracias y nos despedimos en nombre de Niki Mauro, de Bids Colombia y Guardián de las Aves, te damos las gracias de todo corazón. A ustedes también por esa bonita labor, resalto la labor que hacen ustedes de andar por todos los rinconcitos de nuestro país y los lugares donde ustedes van transmitiendo estos mensajes bonitos y haciendo visibilizar estos procesos también. Y pues para todos, las puertas y el corazón de este espacio de las mamitas sabedoras de ASOMI siempre estarán abiertos. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Un saludo pajarero. Gracias.